Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Mesa Mejía, me encuentro en el canal Trendy Channel y los invito para que vean las fotos y la producción que vamos a hacer para el programa Making Of. Les mando un besito, chao. ¡Gracias! 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 Hola, ya hicimos las primeras fotos de un besito negro muy lindo, espero que les gusten mi segundo cambio, falta uno o dos cambios más, no se lo pueden perder. Besos, chao. ¡Gracias! 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 Camila Mesa tiene 25 años, es enfermera y administradora de empresas equinas, es chef y también modelo. ¡Gracias! Camila Mesa Camila Mesa Terminamos las fotos, espero que les haya gustado, que les haya gustado el detrás de cámara, todo me encantó, fue un placer haber trabajado para ustedes con los compañeros de producción, les mando mil besos y yo creo que ya están cansados de verme. ¡Chao! ¡Gracias! Camila Mesa 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 Camila Mesa